si antes del accidente tu esposo o tu esposa estaba tirando fuera la basura lavando los platos limpiando la casa haciendo lavandería o manteniendo la luz cambiando la luz dentro cortando la herba cual misma cosa y también relaciones sexual que es normal dentro un una historia y no puede hacerlo por culpa de accidente tú puede reclamar por eso pero si tú tienes que dar más servicios a tu esposo yo tuve de limpiar a él porque él no podía porque se rompió los brazos no tú no pueden preguntar por más servicios que tú da al tu esposo tú puedes reclamar por los servicios que tu esposo no da a usted y por eso tú tienes un reclamo pero tú tienes que ser casado legalmente tú no puedes hacerlo con un partner doméstico tú tienes que ser casado con iglesia o corte o algo que tú tienes prueba que es un unión legal y puede ser en otro país si tú estás casado en el salvador está bien tiene que haber algún documento del salvador o cual mismo país pero es lega aquí también 1-800-321-1234 abogadosdeconfianza.com llámanos y consulta gratis